Hola, buenos días, bienvenidos a la clase de inglés. Esta clase está dirigida a estudiantes de primer año. Vamos a comenzar. Comenzamos. En esta clase de hoy vamos a trabajar con el tema 4.2, describir la apariencia física. Vamos a estudiar vocabulario, adjetivos, gramática, half y half, y la función para describir a las personas. Nuestro vocabulario hoy es bastante extenso, así que por favor tomen nota. Fíjense, para ahorrar tiempo en el video no les puedo colocar el significado de cada palabra. Les corresponde a ustedes como tarea buscar el significado de cada una de estas palabras que tenemos acá, pero es bien sencillo. Vamos a estar trabajando con adjetivos para describir a las personas físicamente. En la número 2 tenemos el largo del cabello. Short, short, long, long, medium hair, medium hair. Número 3, hairstyle, el estilo del cabello. Curly, wavy, curly, wavy, curly, wavy, straight, straight, sparky, 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 bold, bold. Número 4, color, color de los ojos. Gray, gray, blue, 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 green, 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 brown, 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 black, black. Número 5, shape, eyes, shape, eyes, shape. Ahora la forma de los ojos. Round, round. Chinese, Chinese. Almond shape, almond shape. Down torn, downtorn. Up torn, up torn. O torn. En la forma de los ojos, yo les he colocado esta ayuda acá para que puedan distinguir uno de otro, ¿ok? Acá tienen almond shape, round, downtorn, up torn. Hay otra, permanent, que son como que los más comunes que vemos por acá. El tamaño de los ojos en el número 6. Tenemos big, small, prominent, prominent, que estaba en la lámina anterior. Now number 7, height, height, la altura. Podemos trabajar con, déjame buscar el cursor que se me pierde. Tenemos tall, tall, medium height, medium height, short. Short, short. Number 8, weight. Tenemos ahora el peso o la contextura. Fíjense que no estoy dando acá cuánto pesa una persona. Simplemente me baso en lo que puedo ver. Si es gordo, si es flaco. Eso es lo que vamos a trabajar acá. No cuánto pesa y logramos nada de eso. Tenemos fat, fat. Thin, thin. Chubby, chubby. Medium weight, medium weight. Slender, slender. Slim, slim. Skinny, skinny. Skinny, skinny. Overweight, overweight. Now we have number 9, other. Tenemos ahora otras características que podríamos utilizar para describir a una persona. Freckels, freckels, freckels. Freckels. Scar, scar. Mold, mold. Impulse, impulse. Mustache, mustache. Bear, bear. Les recomiendo que tomen nota en su cuaderno de este vocabulario para que puedan realizar sus descripciones de manera apropiada. Utilicen su diccionario y tomen nota. Now grammar. Vamos a trabajar ahora la gramática. Y tenemos por acá el verbo have. Have y has. Ambos quieren decir tener. El have, tener, así como está, have lo utilizamos con los pronombres I, you, we, they. Si no recuerdan el significado de los pronombres en español, aquí tenemos yo, tú o ustedes, nosotros, ellos. El has, que también es tener, se utiliza con estos pronombres. He, she, it. El, ella, eso. Este it se utiliza solamente para animales y cosas. Ahora veamos. ¿Cómo vamos a utilizar este have y has en la descripción de las personas? Para eso necesitan primero el sujeto. ¿Quién es la persona? Recuerden que pueden utilizar un nombre o un pronombre. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, we, they. He, she, it. Luego van a utilizar el have o el has dependiendo del pronombre. ¿Ok? El adjetivo y acá el sustantivo. Entonces, en esta descripción con el have y el has vamos a trabajar cabello y ojos. Vean por acá. She has long blonde hair. Ella tiene cabello largo rubio. Vamos con el otro ejemplo. I have big brown eyes. Yo tengo ojos grandes marrones. Vean cómo estoy trabajando con el cursor. En inglés, en algunas ocasiones me han dicho los estudiantes, pero es que en inglés se escribe al revés. No, no se escribe al revés. Sino que hay una forma en particular que es diferente al español. Siempre se va a colocar primero el adjetivo y luego el sustantivo. El objeto o la cosa que estés escribiendo. Tenemos ahora. They have straight hair. Ellos tienen cabello liso. Estas oraciones son todas afirmativas, positivas. Vamos a ver ahora trabajar el have en negativo. En este caso necesitas el sujeto, la persona que estás escribiendo. Luego el don't o el doesn't seguido del have, el adjetivo y el sustantivo. El don't, así como está acá, don't, lo utilizo con los sujetos I, you, we, they. El doesn't lo vamos a utilizar con los sujetos he, she, it. Veamos los ejemplos. Ella no tiene cabello largo rubio. Fíjense que aquí tenemos el sujeto she, por lo tanto le corresponde la auxiliar doesn't. Otro ejemplo. I don't have big brown eyes. Yo no tengo ojos grandes marrones. Otro ejemplo. They don't have straight hair. Ellos no tienen cabello liso. Todas estas oraciones son negativas. Now, formulas. Two or more adjectives. Si en una descripción voy a utilizar dos o más adjetivos. En el caso del cabello, lo utilizo de la siguiente manera. Primero el sujeto, luego la auxiliar have o has, luego el largo del cabello, el estilo del cabello, es decir, si es rizado, ondulado, liso, el color del cabello y al final coloco la palabra cabello. Veamos estos dos ejemplos. Ella tiene cabello largo, ondulado, rubio. Otro ejemplo. They have short, straight, black hair. Ellos tienen cabello corto, liso, negro. Repito, esto es cuando ustedes van a utilizar más de dos adjetivos y es en ese orden. El largo del cabello, el estilo del cabello y el color del cabello. Ahora, si voy a describir los ojos con dos o más adjetivos. Necesito el sujeto, el have y el has, el tamaño de los ojos, size, la forma de los ojos, shape y el color de los ojos. Y al final la palabra ojos, porque es lo que están describiendo. Ejemplos. Ella tiene ojos grandes, redondeados, azules. Ellos tienen ojos pequeños, achinados, marrones. Muy bien. Ahora, si yo voy a describir la altura o la estatura y la contextura de una persona, allí va a cambiar. Tienen que utilizar el verbo to be y sería de esta forma. El sujeto, el verbo to be, am, is, are, dependiendo del sujeto, por supuesto, y el adjetivo. Esto es en caso de descripciones afirmativas. Ejemplos. I am medium height. Yo soy de estatura promedio. You are fat. Tú eres gordo. He is short. Él es pequeño. De estatura. Ahora, si fueran oraciones negativas, trabajamos el verbo to be negativo. I'm not, isn't, aren't. Sujeto primero, luego el verbo to be con la negación y el adjetivo. Ejemplos. I'm not medium height. Yo no soy de estatura promedio. You aren't slim. Tú no eres esbelto o esbelta. He isn't short. Él no es pequeño. Functioned. What do you like? ¿Cómo eres tú? Perdón. What do you look like? ¿Cómo luces? Ya me había comido una palabra. Específicamente para hacer descripciones físicas en este tema en particular, ustedes van a seguir este orden. Primero, mencionan el nombre, la nacionalidad, la edad, la altura, el peso. El peso en cuanto a contextura. No es que me van a indicar que pesa 50 kilos, 60 kilos. Eso no es para mí en este momento relevante. Yo lo que quiero es que utilicen el vocabulario. El cabello, pueden describirlo con uno, dos o tres adjetivos. Los ojos, también con dos o más adjetivos. Y la habilidad que tenga esa persona en particular. Vamos a hacer ejemplos por acá. Imagínense que esta chica, esta actriz, que se llama Chloe, no recuerdo ahorita el apellido, está hablando directamente con ustedes. Y ustedes le hacen esta pregunta. What do you look like? ¿Cómo eres tú físicamente? Y ella le responde en primera persona. Este orden que ustedes ven acá, es el mismo que les coloqué aquí. ¿Ok? Entonces, ustedes van a seguir este orden. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Este chico. What does he look like? Fíjense que ahora estoy utilizando una pregunta diferente. Porque no estoy preguntándole directamente a esa persona cómo luce. Sino que se lo estoy preguntando a alguien más. Imagínense que a mí me dice, ¿tú conoces a Camilo? Oye, él es bien simpático. Y yo le pregunto, ¿y cómo luce Camilo? Camilo, ¿cómo es Camilo? A esa persona, sin preguntárselo a él directamente. Entonces, la descripción cambia acá en el sujeto y en el verbo to be. Sería, he is Camilo Echeverry. Él es Camilo Echeverry. Y así van todas mis descripciones. Él es, él es, él tiene, él tiene, él puede. ¿Ok? Vamos a leerlas entonces. He is Colombian. He is 26 years old. He is tall. He is thin. He has short, sparky black hair. He has small, downturned brown eyes. He can sing very well. Mi descripción de Camilo usando el orden que ya les expliqué. Ahora, now it's your turn. Van a describir a estas tres personas. Evidentemente, la foto no es de cuerpo completo, así que ustedes tienen que ayudarse en internet buscando fotos de cuerpo completo y algunos datos para poder describirlos. Tenemos a Jin y Jungkook de BTS. Y number two, Camila Cabello. Van a hacer las descripciones en su cuaderno de práctica. ¿Ok? Utilizando el orden que ya les expliqué. Eso es todo por esta clase. Thank you very much. Cuídense mucho, mucho, and bye bye.